Lorenzo Campril es un ejemplo de trabajo, de mucho trabajo y bien hecho, de bendita normalidad, sobre todo cuando se conoce a la persona, de talento, de sabiduría y de coherencia. Y por eso es un grandísimo embajador de esta industria. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid somos conscientes del papel que tiene la moda de esta marca que nos lleva por todo el mundo, la marca España y la marca Madrid. Ha vestido, como decía, a toda clase de mujeres, también muy influyentes, en el cine, en el teatro y, por ejemplo, a la reina Leticia, con trajes que son imposibles de olvidar, como el que lució en la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson. De hecho, aún hay revistas de moda que cuentan esta efeméride. Hace siete años del vestido de Lorenzo Campril, hace quince años del vestido. Marcó un antes y un después ese rojo pasional que también representa muchos de sus trajes y que además tenemos la maravilla de tenerlos detrás. También uno de los míticos fue el que vistió la infanta Elena en la boda de Victoria de Suecia. Lo tenemos aquí debajo. Esa falda capote con chaquetilla de perras y cristales, un tributo a la España de Goya, una auténtica maravilla y que también ha marcado tendencia en la moda goyesca y ha hecho que desde entonces muchas personas vistan con orgullo estas esencias.